Los dos primeros cuartos fueron para los antioqueños. El primero de ellos lo ganó 28-25 y más adelante, los dirigidos por Hernán Darío Giraldo se fueron al descanso ganando 51-46. Sin embargo, en la etapa complementaria vendría la remontada de Búcaros, con un notable trabajo del estadounidense Anthony Young, quien convirtió 40 puntos durante el partido. El quinteto santandereano se impuso 26-25 en el tercer cuarto y 35-22 en el último periodo para llevarse la victoria en un emotivo juego por marcador definitivo de 107-98. Bueno, al principio no teníamos comunicación y eso fue realmente lo que nos hacía falta. Y bueno, para Río y lo que repetí ahorita, la actitud y eso fue lo que nos ayudó realmente a mejorar el partido y a mejorar nuestro comportamiento como tal. Búcaros volverá a Xena mañana, cuando enfrentará al actual campeón de la Liga, Titanes de Barranquilla, en partido programado para las 7 y 30 de la noche. La Liga está bárbara. Creo que Titanes está a un escalón por el resto, es lo que se ve por lo menos hasta el momento. Y después los otros equipos, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que no hay que descuidarse, en una buena noche podés ganar a un rival complicado y en una mala noche podés perder con cualquiera. Así que creo que para el público eso es lo entretenido, de que ante cualquier partido nunca se sabe quién. Si bien siempre hay alguno preferido que llega con supuesta mejor cartel, pero lo que está mostrando la Liga está mostrando de que está muy pareja. Con la victoria ante Tigrillos y a falta de un compromiso ante Sabios de Manizales, Búcaros se ubica en la quinta casilla con cinco puntos. Cabe recordar que a la siguiente fase avanzarán los cuatro primeros equipos.